¿Qué tal amigos de Primero del Mundial? Buenos días allá en México, buenas tardes acá en Alemania. Bueno pues les saluda Javier Alarcón y antes de comenzar el Mundial de Alemania, se prometió que México por primera vez en la historia de los Mundiales llegaría a un quinto partido. Y bueno pues los que no lo lograron pues no. Y el único, el único que sí, que sí lo logró fue el árbitro mexicano Armando Archundia. Hoy quiero hablar del mejor árbitro mexicano. Toda su familia de entrada siempre estuvo de acuerdo en que él fuera árbitro. Digo todos menos su mamá. Eso es obvio porque bueno pues la profesión de árbitro es uno de los trabajos en donde más se le menciona. Armando Archundia ha sido un árbitro de los llamados rigoristas. En un partido inclusive de segunda división, déjeme le platico, expulsó a un jugador porque le sacó la lengua a otro. Pero es que de verdad, o sea le sacó la lengua literalmente. Y bueno pues, Armando Archundia vive modestamente. Su mayordomo es modesto, el jardinero es modesto, el chofer de su limusina inclusive es bastante modesto. Pero bueno amigos, ustedes quieren saber cómo es el árbitro Armando Archundia en su vida privada. Vamos a la colección privada de Ricardo Salazar. Buenos días Armando, ¿cómo te fue? Eh, bien FIFA. No me llamó FIFA, no me llamó FIFA, me llamó Josefina, ya te lo he dicho. A ver, enséñame los zapatos. A ver, ¿no traes número? Ay, no, 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 no estás en un partido de fútbol. Ay, la barrera no está a la distancia. No, no, no. ¡Ey! ¿Cuál barrera? ¿Cuál es la mesa de centro? No está pintada la cancha, mi amor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Qué? ¿No estás en un estadio de fútbol? No me discutas, estás fuera de lugar. A ver, ¿cómo que fuera de lugar? Aquí no estás en un partido de fútbol, estás en tu casa. Ajá. Y dime, ¿qué haces fuera de tu área, mi amor? No, es que no es área, es la cocina. Ya siéntate a comer. Antes me voy a lavar las manos, ya sabes que estoy a favor del fair play, el juego limpio. ¿Ya están los equipos, mi amor? No, no, no crees que... ¿Cuáles equipos? Son tus hijos. Pues que ya pasen a la cancha porque si no pueden perder por default, mi amor. No, 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 es que no es ninguna cancha, es la mesa. Armando Archundia, deja el fútbol por un momento. Estás en tu casa. ¡Vengan ya que va a iniciar el encuentro! ¡El encuentro! No, nada de besos. No se vaya a pensar que tengo favoritismo con alguno de los equipos. Pues papá, por favor, somos tus hijos. ¡A callar que soy el antro! Pues eres muy arbitrario. ¡Fifa, silencio! Ya le dije que no me llamó FIFA. ¡Fifa, FIFA! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos al volador! ¡Águila, suel! ¡Gracias tú! ¡Sáquio cancha! ¡Cancha, papá! ¡Cancha! ¡Tú en la silla norte y tú en la sur! A ver. A ver. Antes de iniciar, ya está tú en orden. Tortillas, salsa, refrescos, pollitos, taquitos. ¡Muy bien! ¡Un momento! ¡Metiste mano dentro del área! ¡Estás amolestado! ¡Amolestado! ¡Ustedes tienen muy mal acostumbrados, mal entrenados. ¡Ya no discutan, por favor! ¡Voy a reiniciar el juego! ¡Son dos toques! ¡Estilo directo! ¡Hasta que yo pide! ¡Hasta que yo pide! ¡Expulsada! ¡Expulsada! ¡Ey! ¡Pero qué hizo! ¡Wadey! ¡Entroja unos tacos por delante! ¡Tres tacos por delante, por favor! ¡Si es hora de comer! ¡Eh! ¡Te vas a tu cuarto sin comer! ¡Sin comer! ¡A marchó un día! ¡Eres muy injusto! ¡Esto es una casa, no un partido de fútbol! ¡Por favor! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No, no, no! ¡No puedes hacer eso! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! ¡A ver! ¡A ver! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me aventó esto? ¿Quién me aventó esto? ¿Quién? ¿Quién fue? Es que nadie fue, ¿entiende? Esto es la taza que yo hace rato contestaba. ¡No! ¡Atención! ¡Se suspende la comida por falta de garantías al árbitro! ¡Fuera! ¡Mamá! ¡Se llevó! ¡Se llevó un taco! ¡Se llevó un taco! ¡Se llevó un taco! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me amor, ven! ¡Chiquito! ¡Ya, por favor! ¡Calma! ¡Calma! ¡Me metiste! ¡Me metiste mano deliberada! ¡Y eso es penal! ¡Penal! ¡En el área chica! ¡Chica, chica! ¡Sí! ¡Ah, caray! Bueno, pues, esta no es de Ricardo, pero la agarramos al azar. Yo creo que esto es amar la profesión de verdad. Y bueno, hay algo que nos debe llenar de orgullo. Armando Archundia estableció una marca de participación de un árbitro en mundiales de fútbol. Y Archundia nos demostró que todavía sopla y que los mexicanos sí podemos llegarle al quinto. Digo, al quinto partido. Bueno, pues, vamos para allá contigo, Carlos. Recuerden, en Televisa Deportes, la cobertura total.